Gracias por ver el video 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 ¿Cole se terminó? Vamos a decode, ¿qué? ¿Qué es lo que se ha visto en el caso de la crisis? Esta es la que la falta de la crisis en la crisis. ¿Cole y la falta de la crisis en la crisis? ¿Quién es la falta de la crisis en la crisis? ¿Cole se ha visto en el caso de la crisis en la crisis en la crisis? ¿Tienes un caso de la crisis, ¿qué es? Un millon tono es. 600 millon tono es. Le suplido es. Entonces, 400 millon tono es. Es un shortage. ¿Qué es lo que ocurre? Es lo que cerco, que es eso. Cuando se dé el lange, se quedará. El shortage es de la lañada. Con el shortage es de la nga. El current no se sabe cómo se quede crisis. Ya que el shortage es. Esta o no se puede hacer. Una, una demanda de más grande. No hay de suplido. El crisis se queda. Lo que hace el derecho. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Qué es lo que se ha hecho? ahora bien se ha dicho que el origen de2014 este proyecto en el sector de la ciudad de la ciudad No hay que recordarás. 3-4 años se stagnan, stagnan por la coal India, en la producción de coal. La primera punto. Si se quedó, ahora, ya se quedó en sus milion de gasas. En algunas años se, coal India, la stagnación de coal. La segunda parte. El no CIL domain, donde se puede producir en las empresas de coalizas, hay empresas, se puede producir en capital de coalizas, en la parte de la parte de la parte de la parte si el que la producción no se le hace para no se la que mejora entonces el descrito de crisis se convirtу más eso ¿es lo que tenemos aquí? ¿está? Dependence on imported coal se va a bajar ¿y cómo sale? porque no te va demanda ¿no te va a bajar? ¿qué pasa? Dependence on imported coal 育 data ¿ca está bajado ¿cuál? y siempre que llegue a la crisis, se levanta en nuestra frente. Bien, ahora vamos a ver. ¿Qué debería hacer? CIL se recomienda, un equipo. ¿Qué debería hacer? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Cómo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿CIL se trata de los países? ¿Jharkhand, Uresa, Chattisgar, quizás, West Bengal, quizás el coal belt, en la ciudad de la ciudad, en el año 2017, cuando se hubo 9 NDA se reacciones, antes de ir ayer, el NDA se reaccionó, el NDA se reaccionó, el NDA se reaccionó, ya también, ya me dijo, ya tiene 36 grado, ya está en el NDA se reaccionó, así que si hubo un gobierno, se reaccionó, no está bien, entonces este punto de acuerdo, que se reaccionó, ¿cuál crisis también? ¿Cuál crisis también está en este centro en este estado crisis? ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis está en este momento? ¿Cuál crisis? por la parte de la política de la política y la política que podemos escribir por la parte de la política por la parte de la gente los officers de la gobierno tienen que ir a la política convole a proposición convole a la gente con el estado de la gente se hablará de la gente entonces podemos hacer este problema Entonces, primero que hay que hacer, en la investigación, el PSU tiene nuevos negocios, tiene nuevos negocios, tiene nuevos negocios, pero en algunos años el presupuesto no se ha bajado. Ahora es un paso para los fondos. ¿Qué es así? ¿Qué es lo que te ha explicado? todo el ciclo. Coel India Limited coelhá, NTPC coelhá, eso va a formarás. No se piquió, que no se piquen en la casa. Técidente de 20000 carlos en el ciclo. No se piquen en el ciclo. Ya no se piquen en los negocios. Cuando la gente no se piquen, sea no se piquen en la casa. Entonces ahora es un poco de 20,000 coelhá, la gente para que el ciclo. No piquen, ¡Suscríbete! 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 El producto de la ley el producto de la ley este es un pré favori era de CD walking en genere Clean Development Mechanism en스wa-cala authentic conquista ya suakshyn vikasproducción clean development mechanism suakshvikasproducción por donde aquí vierta ¿qué esoría? Inner delamanico en esteestructo a Doctor a Doctor vick塞 para cortar el co2 y en los países no hay nada para cortar el co2 para cortar el co2 ¿Qué es lo que se puede hacer? y Entonces, ¿cómo se nos quedan en dinero para su voluntad y dapat la posibilidad de nuestra oargena de totalidad y el es de la oportunidad? Entonces, el país está diciendo que no, el país está gastando su población, la producción de la economía. ¿Qué ha ha pasado con eso? Lo que hicimos en la carne del país porque ahora el país está enlazando con la energía. en este caso solar power no issue entonces aquí la mano de 10 como 10 carbon credit generate y 1 carbon credit 10 dollar 10 dollar 10 100 dollar bharat que llegue y se que hará 10 credit point que hará que hará que hará NTPC 100 dollar y se que hará 10 carbon credit point que hará que hará ahora que hará ahora NTPC por el Paris agreement deudas por el solar power entonces dirá que hará que hará que hará que hará que hará que hará 20-30 40% non-fossil para hacer para hacer más por el US de que hará que hará que hará la así como un proyecto en...? ¿Cómo se se creen en la financiación? ¿Ardani por qué le le dará el solar plant? ¿por qué le dará el solar plant? ¿Por qué le dará el solar plant? ¿por qué le dará el hútero? ¿Y no hay de valor en el mercado en el mercado? ¿Pero que le dará el mercado en el mercado, ¿por qué le dará? Secú paraly, la, la ultimately, la industria del carbonate. Entonces, nuestros políticos pauvete en el próximo mes de COP26 en la ciudad de Glasgow, el ciudadano en BRATANH. El Jorge Saldan, me dijo que hubo, entonces, un gran problema de cómo balance. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el mercado de carbono? para que se establezamos. en el año 2030, los ¿Qué beneficio de otros países? Así que yo soy America, tengo muchas coelas plantas, hay mucho CO2, mi me gusta. Ahora Paris dijo, que escucha que en América, que te dejo tu coelas de coelas, CO2 menos de 25%. ¿Todo el coelas plantas? No me diría, no me diría, no me diría. ¿Qué me diría? Yo voy a India, donde está colocando a NTPC en el coelas solar power. Entonces, yo digo que en NTPC en la solar power, Ahora tienes que poner 10 crédititos de 10 créditos de 10 créditos de 10 créditos de 10 créditos. y Roshan, Shalou, Mahima, Anquet, Vandera, Golou, Maya, Dev, Shaguftah, Anquet, Risk Editor. Ajíbe se nombrate, Risk Editor. Chalo, no. Shake us out. Cheli. Cheli. Anquet, Parando Isto? Cheli. 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 Creo que yo estoy pensando en el libro de un libro de España. No está no está haciendo de говорить, no está no está haciendo la selección, se ha estado logrado, la muerte se ha倒ado... Déjoreme un comentario que soy un poco de información. Me era el tercer terreno, no me ha hecho. Cuando mi entrevista llegaba, me parece que ya debe lograr, si no me resulta que sea bien. Pero no me ha hecho con una mucha depresión, me estaría en la situación del año. En el año pasado fue de cumpleaños y me resultó un día en 4 o 5 de mayo. La última vez la orden de la noche fue el tercer terreno. ¡Suscríbete! en la vida Así que puede ser donde va, yaót hermano. Pero hoy en este caso, hablo de hacerlo en la oportunidad, estoy pensando en que nовой manera, ni могу hacer nada, entonces bien endulado. Ya se me of tabs con todos, ya se thi térmelo, ya tengo un asesalfador, subcutrador también, y yo también como un asesoridad, ya me ayudaría de hacerlo en 2008. Hoy estoy en un asesorado durante la posición. ¿Qué es lo que hay que hacer? y ¡Suscríbete al canal! 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 no es el video en el sistema es difícil y luego ve la gente entonces nos podemos defender primero lo que creo que los corporales se están en la CIO ¿por qué se ha? tenemos dinero y hay que defender también no hay un gran tipo en el FAB INDIA no hay aquí y hay un chato y hay un chato que alguien tiene un ad y hay un chato que el chato que el chato es un chato no se ha equivocado no se puede decir que que el chato que el chato que el chato de hablar como piensas es un chato que el chato es un chato Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!